Nosotros estamos como muy satisfechos, muy conformes de lo que fue la primera clase la semana pasada. En estos días hubo ahí una demora. En estos días vamos a estar subiendo esa clase al Classroom, el video de la clase, para que puedan volver a verlo, para que puedan volver a escucharla, o para que la tengan, para que la puedan descargar y la tengan. Les decía que, bueno, estamos muy conformes porque no solo creemos que fue una gran clase inicial, por la cantidad de participantes, sino también, bueno, por los comentarios que nos llegaron de muchas de las personas que estuvieron, gente que se inscribió ahora porque le comentaron sobre lo bueno de la primera clase. Uno de los más lindos comentarios de haber leído que alguien, a partir de lo que escuchó en la primera clase, hizo su primer reclamo, o hizo un reclamo, y que hoy venía a aprender a defenderse de las tarjetas de crédito. Y yo digo, si algo valoramos del curso del año pasado, es no solo que no hemos quedado enganchados con las personas que participaron, y que vamos haciendo algunas actividades, o por lo menos se van sacando dudas y van generando reclamos o distintas cuestiones. Bueno, eso creo que es lo interesante, es sentir que el objetivo principal de este curso, que es que cada uno y cada uno de los que participan aprendan los derechos que tienen en cada uno de los temas que se han planteado, y que después sepan defenderse individualmente, pero a su vez colaborar colectivamente con sus vecinos, con sus compañeras y compañeros de trabajo, en algunos casos será en la militancia, acá hay muchas personas que están en la militancia barrial, en organizaciones sociales, o en la política, y creemos que es importante que puedan llevar adelante esto. Así que la verdad que, como les decía, eso fue un muy buen arranque, y acá estamos dispuestos a iniciar el segundo módulo, la segunda clase. Creo que todos han recibido el correo electrónico, como les decía la semana pasada, los hemos invitado a esta especie de aula virtual, que es el Classroom, ahí hemos compartido algunos materiales, en el módulo 1 hemos compartido la Ley de Defensa del Consumidor, hemos compartido un video de una charla anterior al inicio del curso, pero que tocaba el tema tarifas justas y razonables, que fue parte de lo que hablamos la clase pasada, y también compartimos la Ley de Tarjeta de Crédito, que hoy vamos a hablar de eso, y tal cual lo habíamos prometido, el programa completo de las cinco clases, ya con cada uno de los profesores y expositores que van a participar. Hoy vamos a abordar una temática, creo que muy importante, porque siempre que hablamos de reclamos de consumidores, pensamos en los que suelen encabezar los reclamos, los rankings, que son los celulares, pero desde hace bastante tiempo, creo que fundamentalmente en los últimos cuatro años, las tarjetas de crédito y los bancos han recobrado mucho brío, y esta dificultad a veces de, no, lo voy a explicar mucho mejor que yo, Osvaldo Bazano, pero esta dificultad que es la pelea o el reclamo a la tarjeta de crédito, porque uno contrata con la tarjeta, pero a su vez contrata con el banco, pero a su vez contrata con el comercio cuando usa la tarjeta, y esto que muchas veces, todas estas vueltas, uno termina no sabiendo a quién reclamarle, y llamás a Visa y Visa te dice, no, llame al banco, y llamás al banco y te dicen, no, llame a Visa, y en el medio las usuarias y usuarios de los servicios financieros con muchas dificultades. Así que, sin mucho más, le damos la bienvenida a este segundo módulo, agradecerles como siempre a UPAC, que acá está Luis Portelli, su presidente, y a Hugo Márcico, representando al Círculo de Periodistas, y quien me acompaña en la moderación, Juan Diego González Morales, presidente del Centro de Estudios por los Servicios Públicos y el Medio Ambiente. Con esto, damos por iniciada esta clase, así que Juan, te toca presentar al primero de los participantes. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Alguna manito levantada? A ver. ¿Se escucha Henry? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta segunda jornada del segundo curso. Como bien decía Henry, estamos muy satisfechos por esto, digamos, esta sensación de poder dar un curso para que la gente vaya no solamente entendiendo y profundizando el conocimiento de los derechos, sino poder ejecutarlo. Y hacer verdad ese lema que siempre decimos con Henry, de dejar de quejarse para reclamar, y en este caso para también enseñar a reclamar. En este caso vamos a invitar a que nos dé unas palabras a Osvaldo Asano, quien es indiscutiblemente un militante todoterreno de los derechos de los consumidores. Es presidente de ADUC, docente de la Universidad del Este acá en La Plata y en la Facultad de Derecho de Loma de Zamora. También es director del Instituto de Derecho al Consumidor del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, y también en el Instituto de Derecho al Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Por supuesto, también tiene algunas cuestiones escritas sobre estos temas. Y bueno, Osvaldo, te damos el pase para que nos puedas ayudar con este tema de las tarjetas de crédito. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Agradezco mucho a Henry, Morales, Portelli, todos los que me han invitado. Les agradezco muchísimo. Lo principal es que se entienda un tema que es muy complejo. Y muy complejo porque está rodeado del principal interés, los bancos. Cuando están los bancos atrás y las entidades financieras, el dolor de cabeza del consumidor se multiplica. Por supuesto, como Henry manifestó recién, el problema de los teléfonos celulares, ahora que estuvo esto del acongenamiento del precio de la telefonía celular, ha acelerado. Pero a mí me gusta que todos entiendan el cambio de paradigma que se ha venido mostrando en los últimos tiempos. Y esto lo hago como introducción a lo que vamos a conversar. Y ese cambio de paradigma es que el consumidor ha pasado a tener un lugar fundamental en la vida de todos. ¿Por qué? Pues es la parte débil y es una persona que debe ser protegida dentro de una relación de consumo que es esencialmente existencial y vital. Porque uno cuando compra un producto o un servicio lo hace por su existencia vital para poder ingresar al siglo XXI, más allá de las deformaciones del consumismo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque no podemos ingresar en el tema financiero y bancario si no ponemos el punto en quiénes son los que componen esa relación. Primero y principal, lo que venimos hablando últimamente y lo estamos trasladando, ahora va a salir un artículo nuestro también, la deconstrucción del contrato. El contrato, término que conocemos todos y hablamos constantemente, se tiene que deconstruir porque no estamos hablando de contrato cuando hablamos de consumidor. No hay dos partes iguales, no hay una sinalgama que es igualdad en el trato, no hay conmutación, hay una parte que tiene un poder determinado y un débil jurídico que es una persona y que la ley lo protege. Y vaya si lo protege, que si ustedes examinan todas las normativas que fueron saliendo desde el decreto 260 que comenzó la cuarentena para acá, van a encontrar una muy grande aplicación por parte del Estado sobre los derechos del consumidor, es decir, protección. Esto lo tenemos que tener en cuenta, y esto de la deconstrucción y demás, porque así como les cuento que necesitamos los consumidores una protección, también hay un déficit porque no tenemos jueces especializados y no tenemos herramientas con personas más especializadas que nos defiendan. Si yo doy esta charla para atrás del 2019 al 2015, les voy a tener que hablar de otra manera, porque no teníamos gerente del usuario en el Banco Central, que ahora hay, no teníamos los entes de control que hay en este momento, que ahora hay, no teníamos la forma en que está trabajando la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, que ahora hay, y que hace que no sea una panacea, que no toquemos el cielo con la mano, pero ha cambiado el paradigma de la falta de derechos que tenían los consumidores antes del 2020. Habiendo hecho esta introducción, yo les tengo que explicar que la relación de consumo, consumidor, proveedor, situación jurídica, relación de consumo, es la que existe en cualquier adquisición del servicio de prestación, o financiera, bancaria, o no financiera, pero sí de préstamo. No existe norma del Banco Central que pueda contraponerse a ese paradigma. ¿Y qué significa esto? Que si hacemos una pirámide, como estudiamos en derecho, la punta de arriba está el artículo 42 de la Constitución, y asimismo la ley 24.240. Todo lo que viene después tiene que quedar de acuerdo a ese paradigma. ¿Por qué? Porque si nosotros fundamentamos en una circular de Banco Central, pero que no beneficia al consumidor, estamos alterando el derecho fundamental del consumidor. Entonces, entramos en discusión, inclusive con la misma modificación en el Código Civil. Cuando habla de la parte del 1092, para los que no lo sepan, es lo que regula el derecho del consumidor en el Código Civil, o la parte del derecho bancario y de locación de servicio que regula el Código Civil. Se pone en contraposición. ¿Qué es muy importante para que entonces tengamos en cuenta? Que desde la pandemia para acá cambió fundamentalmente toda la estructura jurídica. No obstante, el abuso continúa. Porque la avaricia es la única pandemia que todavía la humanidad no pudo contener. Por eso, hay una serie de resoluciones que dictó el Banco Central, por un lado, y el gobierno por el otro, para morigerar el accionar de entidades financieras, no financieras, bancarias y tarjetas de crédito. Esto se va a contraponer con todas las normativas que ustedes van a encontrar en lo que significan los préstamos UBA, lo que significan las prendas o las hipotecas. ¿Por qué? Porque también se dictaron decretos que significan la postergación de vencimiento o, en su efecto, el decreto 319, o en su efecto, beneficio al consumidor. Por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta, en esta instancia, en esta circunstancia, para aquellos que no saben el movimiento, que tenemos en la mano... Perdón, tenía que haberlo silenciado, no lo pude silenciar. Perdón, nosotros tenemos en la mano, en una relación de tarjeta de crédito, por ejemplo, a tres partes fundamentales. Son tres partes, aunque son dos que tienen poder y una que es un débil jurídico. La parte del débil jurídico es el que compone la relación de consumo. El débil jurídico es el consumidor. Del otro lado está el banco y luego la tarjeta o empresa de tarjetas de crédito. Ese trípode es el que, en el fondo, todos conocemos cuando vamos a obtener una tarjeta de crédito. Pero, a su vez, hay otra circunstancia. Estoy siendo muy general, no voy a ser particular porque no van a poder resolver las cosas. En la cual, todo el sistema financiero que los bancos llaman productos que le ofrecen al consumidor, está sustentado en dos o tres normas. La primera norma que regula el sistema financiero es la ley de entidades financieras. Pero, ojo, la ley de entidades financieras queda debajo de la ley de defensa del consumidor. Siempre teniendo en cuenta esto. Por otro lado, están aquellas empresas financieras que no son entidades financieras. Y ustedes me van a decir, ¿y eso qué es? Bueno, los bancos y entidades financieras son las que toman plata. Es decir, que alguien pone plata en una entidad financiera o en un banco para que éste la haga multiplicar, para hacer entender las cosas más rápido. Del otro lado, hay unas entidades que no toman plata del mercado, es decir, de la gente, de las personas, sino que utilizan otros fondos que son propios. Aunque, entre comillas, son los mismos bancos. Y estas entidades son denominadas no financieras. Las dos, los dos grupos, le van a prestar plata. Los dos grupos le van a ofrecer tarjetas de crédito. Los dos grupos tienen distinta regulación. Pero los dos grupos quedan debajo de la ley de defensa del consumidor. El grupo de entidades no financieras, para hacerse la fácil, ¿se acuerdan cuando van a ustedes a los hipermercados y le ofrecen una tarjeta para no andar haciendo propaganda? Esa tarjeta que le ofrecieron es una tarjeta no financiera, porque no es un banco. Es una tarjeta de crédito de segunda, tercera o cuarta línea que no está avalada por ningún banco. A su vez, pueden ustedes sacar un crédito de esos que le venden en las estaciones, donde seguramente le van a cobrar 140% de interés. Es usurario. Pero existe y tiene una regulación. Ahora la vamos a ver. Esos son entidades no financieras. Por el otro lado, tenemos las entidades financieras, los bancos, que emiten tarjetas de crédito, cheques, cajas de ahorro, tarjetas de débito de crédito, y les venden cualquier cosa y el alma al diablo y se la cobran de cualquier manera. A pesar de toda esta liberalidad, que antes del 31 de diciembre del 2019 era una locura y un pandemonio porque nos cobraban cualquier cosa, nos aplicaban cualquier cargo, salía cualquier cosa a tener una tarjeta. En ese momento, esas entidades no tenían ninguna protección en el consumidor. ¿En qué se parecen entidades financieras y no financieras? En que ambas emiten tarjetas de crédito. Las entidades financieras reguladas por el Banco Central emiten las tarjetas que conocemos todos. Visa, Mastercard, American Express, Cabal. Son entidades financieras que emiten tarjetas de crédito. Estas tarjetas de crédito están reguladas plenamente por el Banco Central. Es decir, toda la operatoria de esas tarjetas de crédito están reguladas por el Banco Central. Pero tienen una sujeción, la ley de tarjetas de crédito y va a su vez la ley de defensa del consumidor. Por el otro lado, las tarjetas no financieras, esas tarjetitas que nos venden, esas tarjetas no están reguladas, están reguladas, miento, esas tarjetas están reguladas por el Banco Central. ¿Por qué? Porque lo ordena la ley de tarjetas de crédito, la ley 2065. La ley 2565, 25.065 es la ley de tarjetas de crédito. Esa ley establece que toda tarjeta de crédito y de débito emitida por entidad financiera o no financiera son reguladas por el Banco Central. A este punto entonces vamos llegando. ¿Qué pasa con los préstamos? Los préstamos de entidades financieras los regula el Banco Central y tiene una estricta regulación. Las entidades no financieras no están reguladas por el Banco Central. ¿Pero quién las regula? Porque yo ya les dije que había una ley que está por sobre todo. Es la 24240 y la regula en forma muy estricta el artículo 36 de la ley 24240. Es un artículo muy importante para todo el trámite de entidades no financieras. Las financieras quedan arrogadas por algunas circuladas del Banco Central que lo remiten. Pero las entidades no financieras tienen que aceptar este artículo. ¿Qué ocurre con las tasas de interés que se aplican? El artículo 16 de la ley de tarjetas de crédito pone un límite a los intereses compensatorios o financieros en el cual establece para las entidades financieras el 25% de la tasa que aplique para las operaciones de préstamos personales las entidades financieras en moneda corriente. Las entidades no financieras aplican el 25% del promedio de la tasa del sistema de operaciones en préstamos personales. Por eso, cuando se dictaron algunas normas por el tema de la pandemia, lamentablemente quedaron fuera de esa regulación las entidades no financieras. Pero ojo, no podían sobrepasar ese 25% y no podían sobrepasar el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor. El otro tema que tienen que ustedes ir pensando es que las normativas de las tarjetas de crédito y préstamos que se realicen quedan dentro de dos normativas muy específicas hasta el 31 de diciembre, que son las comunicaciones 69-49 para tarjetas de crédito, 70-95 para tarjetas de crédito que son circulares de Banco Central y 70-44 para préstamos. ¿Qué son estas? Son en la mayoría de los casos, disculpen. Hola, sí, estoy en este momento en una clase, no puedo, discúlpenme. Tengo 80 personas delante mío. Sí, pero más temprano era el tema, por eso, disculpen. Hasta luego, hasta luego. Bueno, creo que una radio se va a enojar conmigo. Bueno, entonces, lo que quería que ustedes entendieran es que en los últimos tiempos se han dictado normas para detener, primero, dada la circunstancia del no pago, la puesta en mora de los consumidores, y así se dictaron dos normas muy específicas, como ya les dije, en la comunicación 69-49 y 70-95 para las tarjetas de crédito. Me voy un poquito más atrás. ¿Por qué es necesario el tema de la mora? Porque pasado 30 días desde que se recibe la liquidación, ya sea del banco, ya sea de la entidad financiera, se hacía de la tarjeta de crédito y no fue impugnada, queda firme. Esto nos retrotrae a un problemita que hay en el artículo 4 de la ley 24-240, que es el tema de las notificaciones papel, que a ustedes les lleguen la liquidación de tarjeta de crédito por el papel, que no les llega, porque los bancos les dicen que les sacan un porcentaje si ustedes aceptan. Bueno, ya las liquidaciones en papel no se leen, porque son un desastre e ininteligible, pero las de internet son peores. Entonces es recomendable, y para todos es recomendable, reclamar que le manden la liquidación en forma papel. Y aunque el banco le diga a la entidad financiera, mire, que si usted lleva papel se la cobro, no, es gratuita, no se la pueden cobrar porque una ley nacional de orden público ordena que le llegue a su domicilio en forma papel, esto es para aquellos que lo necesitan leer, las liquidaciones. Pero aparte porque es un problemita que tienen los bancos, que es ponerle cualquier cosa. Entonces, mejor tener un cacho de papel que le digan, por ejemplo, que ustedes no gastaron una estadía en Roma porque jamás salieron del país, porque a muchos les llega la liquidación del banco, usted tiene un gasto en Roma. Entonces es preferible que se lo diga en el papel y no que estén buscando por internet cuáles son los gastos que tuvieron en el mes. Lo mismo pasa con la liquidación de cuenta corriente o de caja de ahorro. Por eso es reclamable a los bancos y reiterarles que conforme lo establece la 24.240, el artículo 4, si el consumidor expresamente no lo pide, le tienen que mandar mediante papel todas las liquidaciones que correspondan. El segundo problema que se presenta acá es lo que los abogados conocemos con anatocismo. Todos se quejan de que la tarjeta se abulta. ¿Y sabe por qué se abulta? Porque si usted no paga un mes, el mes que sirve se le suma lo que usted debía más los intereses que se suman al total. Eso se llama anatocismo. Son intereses sobre intereses sobre interés. Se dice, y esta es una discusión jurídica muy vieja, que si usted no lo admitió, lo dice la ley, lo dice el Código Civil, lo dice la ley 24.240, que está por arriba de cualquier normativa del Banco Central, que si usted no lo admitió, no le pueden aplicar intereses sobre intereses. La corruptela que hay es que sí lo hace. Por eso muchas veces es recomendable pagar el total. Como nadie en este último tiempo pudo pagar el total, se dictaron dos normas. La primera, de tarjeta de crédito, donde con tres meses de gracia, nueve meses en cuotas, con un interés del 43%, se estableció el corrimiento. Y ahora, a partir del 30 de agosto, pasa exactamente lo mismo. El primero de septiembre, por el 70.95, 70.95, bien digo, la tarjeta se extiende. Queda todo como si fuera un préstamo, tres meses de gracia, sin intereses y nueve cuotas con un interés al 40%. Es decir, la vez pasada fue el 43%, ahora es el 40%. Ojo que no es ese el interés. Porque después, cuando se aplica el gasto administrativo, el interés administrativo y demás, el interés se suma. El anterior, el de 43%, pasó a 60% y este pasará a 50% y pico. El usuario, el consumidor, lo puede cancelar. Puede exigirle al banco el total y decirle, le pago, así no me carga intereses. En estos tres meses, sin interés y no estando en mora, puede pagarlo. Esta es una gracia que le han dado las normativas del Banco Central y un poco anudado a que no existe juicio. Yo a todos se lo digo. No existe juicio. Porque lo normal es que los inunden a todos de mensajitos de texto estas consultoras y estudios jurídicos, lamento que haya abogados ahí, que se dedican a mandarle mensajitos y decirle, le vamos a embargar a su suegra. Salvo que tengan ganas que le embarguen la suegra. Esa es otra cuestión. Y le ponen... Perdón, a las suegras. Y les ponen todas estas pavadas. No les den bolilla porque no tienen sentido jurídico. Hay un fallo que salió hace muy poco que ordena que ningún contrato electrónico y por Internet tiene validez. ¿Entendieron eso? Así que, por más que le manden una intimación que lo van a fusilar mañana por el teléfono celular o por Internet o que lo llamen por teléfono no sirve para nada. Para lo único que sirve, perdón las lamas, es para romper la paciencia de la gente que tiene que atender. Pero no sirve para nada. Lo único que puede llamar la atención es si le llega una carta documento. Ahí empezamos otro tema. o si le llega alguna comunicación judicial. Situación esta que les voy indicando que no va a llegar ninguna comunicación porque no está funcionando ninguna oficina de mandamiento. Y carta documento tampoco porque estas circulares del Banco Central más otras han suspendido los términos. Así que, la circunstancia jurídica de apriete a través de los telefonitos celulares e Internet olvídense que no sirve para nada. La circunstancia jurídica y por otra parte si lo siguen jorobando y ustedes notan que el teléfono pertenece a Buenos Aires en la capital federal hay una norma que pena severamente a aquel que llama intimando de esta forma sin aclararlo así que pueden llamar a la dirección de defensa del consumidor de la ciudad de Buenos Aires y pedir que se sancione al dueño de esos teléfonos. ¿Me entienden? Esto es algo muy claro y muy práctico. No darle bolilla. Es un tema que tienen toda la gente me llaman y me dicen mire que Telefónica me mandó que me va a embargar que Telefónica vaya a embargar a donde quiera. El único problema que tienen con los servicios que lo corten pero comercial financiera y bancaria y de ejecutivo no lo van a ejecutar nadie. Voy muy rápido pero no quería dejar de hablar del tema de las empresas fintech que algunos jóvenes conocen y que los jubilados desgraciadamente conocen más porque ustedes no se recibieron el bolón que se armó cuando la gente fue a cobrar el IFE empezaron a descontarle plata esas son las fintech una de las más famosas se llama Winance y nosotros tenemos una acción colectiva contra ella ¿Cuál es el problema de estas empresas? Son empresas financieras con el auge de Bycom y lo que yo yo he llamado en algún artículo que escribí los nuevos estados paralelos porque tienen por ejemplo Mercado Libre es un espado paralelo tiene poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial y moneda porque acuña moneda ustedes depositan y ellos le financian la moneda es decir que ya es un estado paralelo Facebook pasa lo mismo el Bycom es una moneda y está creando estados paralelos como se creó todo este tema del circuito financiero para los jóvenes es muy importante pero hay que tener mucho cuidado porque para ingresar ahí adentro nosotros tildamos y cuando tildamos tildamos obligaciones y las obligaciones y las obligaciones que tildamos es que nuestros datos personalísimos son gratuitos y los pueden vender a cualquiera y no estoy hablando del DNI ni el nombre apellido ni el quit porque eso ya lo conoce hasta el delincuente más más taimado sabe entrar en entender poner el nombre ya sabe el quit no 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 saben si tengo suegra si no tengo suegra si soy peronista si soy radical si soy gay y eso es un dato personalísimo y peligroso porque se vende y más caro que el petróleo y estas empresas como Winans les hacen firmar contratos virtuales que con estos fallos que yo les señalé hace poco no tienen valor pero la gente les gusta pagar y a veces los intereses no son los intereses del Banco Central ni de las entidades no financieras son intereses mortuorios o usurarios de un nivel extralimitante nosotros a Winans le descubrimos que le cobraban a la gente un tanto por ciento por por la plataforma de internet una cosa de loco si la plataforma es mía ¿qué problema es? ¿por qué me vas a cobrar? estas empresas tienen la desgracia de algunas ser fondos fiduciarios de bancos muy conocidos y de primera línea y esos bancos son los que tienen esas esos sucursales para el cobro de los jubilados y muchas veces les hacen firmar cualquier cosa a los jubilados y después a los jubilados les aparece un préstamo de Winans entonces todos se ponen a mirar pero si yo ¿quién es Winans? si yo cobro la jubilación en el Santander o en el yo no lo conozco Winans Winans es el banco de financia y por eso aparece ahí el primero que empezó con esto fue el Banco Nación ustedes me dirán ¿cómo el Banco Nación? y sí porque el presidente del Banco Nación tenía un negocio ustedes se creen que era solo Vicentino el tema no todos tenían kioscos lo peor es que no son kioscos de cigarrillos de caramelo son kioscos que se llevan el patrimonio nuestro por eso nos salió tan caro estos cuatro años cuando salgamos de estos cuatro años no va a ser la deuda externa va a ser la deuda que nos va a quedar en la cabeza hasta nuestros nietos para pagar las tarjetas de crédito las enfermedades que nos quedaron por todo esto aguantar estos tipos así que eso fue la pandemia que nos pasó por arriba estas entidades financieras Fintech tienen una influencia en el mercado muy importante porque algunas cotizan en bolsa otras cotizan dentro de lo que es el banco central y generan un empuje a los intereses y han tenido alguna injerencia en las famosas LEVAC en su momento así que son de necesario control todos los que les conté va con un correlato para defender a las personas al consumidor dentro del banco central hay una serie de gerencias de defensa del usuario nosotros en la página de internet de ADUC ADDUC hay un listado de todos los entes de control y el banco central van a encontrar seis links distintos para hacer denuncias son atendidos y recepcionan estas denuncias que les estoy planteando en los distintos problemas y ustedes pueden hacer por ejemplo la avivada de los bancos de los últimos tiempos fue querer cobrarle la la tarjeta de crédito completa cuando venció en vez de las nueve cuotas lo volvían loco a la gente hacen la denuncia ahí en el banco central y el banco tiene que regular esa aplicación de intereses esto es muy largo yo simplemente le he dado un pincelazo me gustaría Henry si tienen alguna pregunta importante González para hacerme si no bueno porque tendría que explicarle algunas otras vericuetos y tal vez la gente o está cansada o no o no se compromete lo que sí yo les quiero recordar que todos los países progresan cuando tienen en el capitalismo cuando tienen entidades económicas no financieras el problema de las últimas décadas y con esto termino no los jorogo más fue que después del año 70 a los Chicago Boys se les antojó expresarle a todo el mundo que había una forma más fácil de ganar plata sin trabajar que era cargar financieramente todo por eso a partir de los 80 a los 90 era más importante el gerente financiero que el gerente de producción el gerente ingeniero era de segunda categoría ¿por qué? porque el gerente financiero en vez de hacer estructura de costo hacía directamente estructura financiera ¿y qué significa eso? la finalización de la economía ¿y qué significa esto? si la estructura de costo de edad que se gasta 5 pesos para producir un producto o un servicio y otros 5 de ganancia la estructura financiera le dice que son 5 más 5 más 100 entonces nosotros terminamos pagando como los servicios públicos de las comunicaciones por ejemplo que en la década en el año 16 y 17 todos los muchachitos estos del grupo Clarín de Telefónica se llevaron casi 4 mil millones de dólares escucharon ¿no? ahora que vienen a decir de Canal 13 de que hay que poner platita porque si nos controlan perdemos plata se llevaron 4 mil millones de dólares sin controlar y sin poner un peso y si hay algún técnico que me diga que hay 5G que me lo venga a poner acá no hay ni un antena de 5G pasa lo mismo con los bancos los bancos están locos porque están perdiendo plata 2 puntos ¿saben cuánto ganaron? 10 puntos es decir están perdiendo 2 puntos de los 10 puntos que ganaron muchachos la verdad creo que estoy un poquito cansado de ser un hombre de mala vida y que todos los días me sometan creo que a todos eso nos está doliendo mucho y creo que los bancos tienen que entrar en otra que es respetar porque ojo esto no es un invento argentino en otras partes del mundo un banco no puede hacer las cosas que hacen acá y las entidades financieras no pueden hacer ni la mitad de las cosas que hacen acá es más tiene estructuras de costos tan estrictas que ni se le va a ocurrir a ver una entidad financiera me acuerdo que hace poco un poco más lo linchan a máximo porque presentó un escrito un proyecto de ley de regular la estructura de costos al 5% y yo le diría que es un usurero máximo porque el Reino Unido lo regula al 4% y casi lo linchan a máximo el Reino Unido regula el 4% de la estructura de costos de venta de productos y servicios y acá al no ser tan estricto pusieron el 5% y el 6% ustedes se dan cuenta que la avaricia que hay en algunos estamentos financieros porque son financieros ese es el problema que tenemos en una entrevista televisiva con el tema de Desur que todos estaban diciendo ahora a Desur le pasa a lo de Vicentín a Desur la tendrían que destruir como en Elab y como en Enor les dije lo que pasa es que nosotros no podemos jugar a tirar el piolín porque si tiramos el piolín de las acciones vamos a encontrar que detrás de Desur está Endesa detrás de Endesa está Enel y detrás de Enel están las 4 financieras que financian al grupo Clarín me están entendiendo y perdón si me pongo así entonces todo negocio es esto y las 4 financieras no solo financian al grupo Clarín por otro lado están con Arcor y por otro lado lo van a encontrar en el banco de Galicia con Scasani y lo van a encontrar en algún petrolero ¿me escuchás? perdón si me extendí perdón no 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 pero juntamente lo que estabas diciendo no no perfecta la exposición Osvaldo gracias pero justamente lo del banco Galicia acá quería empalmar con alguna pregunta como vos nos habías solicitado perdones por la extensión y muchas gracias no 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 por favor acá Ana por ejemplo dice el banco Galicia ofrecía en la puerta de Carrefour la tarjeta de crédito del banco que además tenía descuento en el hipermercado ¿no? hasta ahí todo bárbaro parece ahí firmabas un papel que te decían que te iban a mandar copia luego jamás llegaba esa copia del contrato y al dar de baja la tarjeta resulta que también tenías una cuenta bancaria con un costo mensual a pesar de no haber usado nunca teniendo una deuda por eso y hace la aclaración Ana dice letras chiquitas chicas muy chiquitas ¿qué opinión te merece esto Osvaldo? bueno nosotros hemos ganado a Banco Galicia un juicio y hay otra asociación que la ha ganado por estos temas cuando uno le extienden a que utilicen otros productos como yo le dicen el tema es si no lo usaron si no usaron ese producto no se lo pueden cobrar esto es clarito se hace la denuncia ante el Banco Central antes no podían hacer esto había que hacer un juicio pero a hoy no le pueden no le pueden ejecutar esa cuenta corriente porque nunca la usó y si nunca la usó esa cuenta corriente no se la pueden cobrar lo que sí puede tener es una caja de ahorro eso es lo único que por una circular la aceptan y es una caja de ahorro que tiene que ver con el extracto no en la ejecución de la cuenta de la tarjeta de crédito de débito la tarjeta de débito necesita la caja de ahorro pero la tarjeta de crédito es necesario por el mismo movimiento y es aceptado ahora cuando le meten cuenta corriente cuando le meten préstamo cuando le meten préstamo abierto eso si no lo utilizó no se lo pueden cobrar y uno se tiene que dar cuenta ahora en el momento actual el código civil prohíbe terminantemente que si no le dan copia de lo suscripto es un contrato mal dicho contrato pero es un contrato de adhesión y ese contrato de adhesión es nulo anulable por lo tanto lo llena el juez es decir que ojo con ese tema también en el caso de no entregar las copias perfecto y quien debería demostrar que se entrega el contrato no es el consumidor sino la parte que te hizo firmar el contrato de adhesión supongo artículo 53 de la ley 24240 muy bien ahora perfecto hay que tener en cuenta una cosa la no entrega del contrato la no prueba del contrato no es la cuenta del consumidor como bien lo dijiste pero aparte cualquier exigencia que haga el banco o quiera hacer ya la corte suprema lo ha sancionado si no existe documentación fehaciente emitida por el consumidor esto lo dijo la corte perfecto Osvaldo te hago una última preguntita antes de darle la palabra milagros acá y después cualquier cosa si nos da el tiempo seguimos porque hay unas cuantas hay una Luciana dice que le han dado la tarjeta de crédito no la estoy usando y al darle de baja a través de defensa al consumidor de Córdoba le respondieron que tiene una deuda por retrasarme en el mes de abril el retraso se dio a que estaba cerrado por cuarentena y que el banco central me está financiando la deuda dice bueno que hago con este tema intentó darle la baja y le aparecieron todas estas deudas que ella no no estaba al tanto bueno el tema es que si la tarjeta no la usó automáticamente ahí va a tener que alguien hacerle una carta documento de intimación al banco para que la dé de baja teniendo en cuenta que jamás se utilizó y que la dé de baja bajo presidencia de formalizar las denuncias del caso al banco central porque la cuenta nunca la tuvo o sea nunca utilizó la tarjeta eso a ver las tarjetas la prueba de utilización de tarjetas son las firmas si uno no la firmó en su anverso y no firmó el recibo de retiro de tarjeta de crédito empiecen a a mirar a otro porque no se la pueden exigir bien bien y por último Osvaldo acá ¿cómo hago para saber si soy usuario de una tarjeta con una entidad financiera? viste que muchas veces nos enteramos por X casualidad que somos usuarios cuando nunca nos han mandado la tarjeta y demás ¿hay algún lugar donde uno pueda hacer la consulta? hay listados hay listados en el banco central siempre lo tuvo la plataforma del banco central del listado de deudores ahora repito si jamás tuvo la tarjeta y figura en el listado se le aplica lo que es la ley de avias data hace la estimación para que lo quiten porque no nunca tuvo esa tarjeta y aclaro que le compete a quien lo haya colocado en el listado una indemnización de daños y aparte la aplicación del 8 viso que pasa que tiene que ir a hacer un juicio bien bueno muchas gracias Osvaldo perdón por la atención no 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 gracias muy interesante todo y bueno Henry te dejo a vos bueno Osvaldo la verdad que muchísimas gracias como siempre un placer escucharte y bueno vamos a a continuar con con esta idea de la clase de hoy y la voy a presentar a la doctora Milagro Zannini vamos a darle audio porque si no nos vamos a que es abogada recibida acá en la ciudad de La Plata ha hecho un posgrado en derecho del consumidor y defensa de la competencia y cualquiera le diría que es titular o está a cargo de la OMIC del municipio de General Madariaga pero además de que es una subdirección de defensa del consumidor la doctora Zannini se enoja cuando le decimos OMIC porque OMIC es el nombre que las oficinas municipales tienen en la ley se llaman oficinas municipales de información al consumidor y coincidimos con ella que bueno realmente y está Andrea Yudice que es otra de la compañera que está en la OMIC de Ensenada en la oficina de defensa del consumidor de Ensenada que bueno que estas oficinas son mucho más que una que una una oficina de información que es una trinchera de donde todos los días trabajan para defender a las usuarias y usuarios a las y los consumidores de los permanentes vulneraciones bueno la doctora Zanini va a hablar del tema de sobreendeudamiento un poco enganchado con lo que recién charlaba Bazano el tema de sobreendeudamiento cómo prevenirlo y todo lo que la ley de defensa del consumidor y el derecho del consumidor nos permite en este tema Milagro es un placer y todo tuyo bueno muchas gracias por la convocatoria la verdad que agradezco y me parece súper importante este tipo de cursos sobre todo porque primero y principal tener en cuenta que todos somos consumidores hasta los propios proveedores hasta los propios gerentes del banco todo el tiempo ejercemos en relaciones de consumo y tenemos que defendernos y tenemos que saber defendernos y conocer nuestros derechos y gracias por hacer la deferencia de la nominación de OMIC ya lo conocemos por OMIC y en todos lados no todas las localidades de la provincia tienen un OMIC pero la mayoría y digamos para mí lo importante es que sepan que cualquier problema que tengan cuando vean vulnerados sus derechos como consumidores expresan directamente a estas consultas que hacían acá en el chat que estuve viendo puedan acercarse a estas oficinas tanto a las asociaciones de consumidores como oficinas de defensa del consumidor porque por ahí muchas cuestiones se pueden resolver directamente sin necesidad de llegar a instancias o cuestiones más complejas nosotros estamos ahí siempre desde la trinchera como me gusta decir en primer contacto con el consumidor cuando le llegó la tablet que no usó cuando fue notificado de una supuesta deuda estamos ahí para defenderlos entonces hagan uso de la oficina ¿sí? de defensa bueno voy a ver si puedo compartir porque esto nunca lo hice un powerpoint que a mí siempre me gusta usar estas cosas vamos a ver si me sale a ver ah Henry tenés que habilitar ¿puede ser? para compartir una pantalla espérame tengo a ver si no entiendo mal está habilitado no el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas ah bueno bueno no hay problema a ver Juan me parece interesante para que sigan en la pantalla quienes están asistiendo al curso no te habilita ahí tal vez esté la configuración ahí está ahí está a ver ahí ¿dónde se ve? ahí estamos ¿lo pueden ver? todavía no pero dice que ha empezado la función así que a ver tendríamos que ver esto es nuevo para todos es línea a complicar la vida no 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 pero debería estar ahí debería estar porque dice que ha empezado a a a compartir no no salen ¿quién puede comenzar a compartir cuando otro está compartiendo nadie ¿quién puede compartir? ahí está ahí estamos ahí está sí ahí estamos sí perfecto si querés ponerle la ahí está la función diapositiva si querés unas marcas esa no la de al lado seguramente ahí estamos ahí está ¿bien? bueno ahí estamos perfecto sí perfecto todo perfecto bueno en relación a lo que venía hablando Osvaldo súper claro la verdad que muchas gracias porque también a mí me quedaron cosas muy claras a partir de su exposición ¿qué pasa? nos vemos inmersos en este estado que se llama sobreendeudamiento ¿sí? que es más común de lo que parece el sobreendeudamiento hoy no está definido no hay una definición que viene sí de súper de acumulación de deudas pero es una situación en la que el consumidor se ve enfrentado a la imposibilidad de pagar ¿sí? de cualquier tipo de deudas ¿sí? presentes o futuras se ve porque se ve comprometido si las paga su mínimo existencial es de su mínimo existencial ¿sí? y eso afecta a su dignidad es un estado en el que hoy que hoy es más común de lo que parece el sobreendeudamiento no puedo hacer frente a mis deudas ¿sí? ya no se habla de mala fe antes se hablaba del del deudor de mala fe del deudor que se que quiere comprar más de lo que puede ¿sí? ahora no es sobreendeudamiento sinónimo de pobreza hoy la mayoría de los consumidores está sobreendeudado esto hay que no de esta manera ¿sí? antes yo hice una muy pequeña reseña para que pero para que lo puedan entender porque llegamos a este estado antes en la sociedad de trabajo ¿sí? uno una persona en la sociedad de nuestros abuelos este definía su lugar en la sociedad por trabajar por ser este productor ¿sí? la persona trabajaba para subsistir para ganarse este lo lo necesario para subsistir hoy estamos en la sociedad de consumo la sociedad de consumo que dice que para hacer hay que tener para ocupar un lugar en la sociedad hay que poseer no importa el dinero este como lo obtengo lo importante es que cuanto mayor capacidad de elección tengo mayor compras puedo hacer haciendo en la haciendo en la escala social y esto es un fenómeno digamos muy claro de la sociedad de consumo de hoy lo pueden ver en yo ahí puse como ejemplo los influencers y un que ahora digamos a través de las redes ganan su dinero no importa cómo pero van ascendiendo en la escala y para hacer hay que tener y entonces para tener si para para hacer hay que tener y no me alcanza para tener voy a buscarme para adelantar a hoy la posesión de los bienes y aparece el famoso crédito hoy ya no es deuda hoy se le llama crédito y decía Osvaldo que hablaba de las tarjetas de crédito uno de los elementos principales de los pilares fundamentales por el cual estamos en un sobreendeudamiento es la utilización del crédito ¿sí? como un arma de doble filo ahora la deuda se llama crédito crédito significa tener crédito confiar hubo un cambio de semántica digamos en esa palabra y el deudor de la sociedad de nuestros pueblos ahora es un merecedor de confianza porque tiene crédito ¿sí? eso es más o menos para que nos reflejemos ahora cómo estamos en la sociedad la sociedad de consumo ¿sí? entonces vamos a ver que la sociedad de hoy tiene cuatro se asienta sobre cuatro pilares fundamentales uno es la publicidad y se crean necesidades ficticias permanentemente hay una publicidad que permanentemente induce a comprar cosas cualquier cosa productos todo el tiempo se van generando necesidades moda la moda es otro de los pilares me convencen de la vida de una moda no solo hablo de moda digamos de diseño sino también hablamos de lo que se llama obsolescencia programada que seguramente alguno lo escuchó del último teléfono fabrican teléfonos que tienen cierta vida útil porque el año que viene va a salir otro teléfono que va a ser mejor que va a tener entonces el que tenés ahora no te sirve eso se llama obsolescencia programada programan los equipos para que dejen de funcionar en que salga uno mejor los contratos predispuestos esto que hablaba Osvaldo ya no hay un contrato de dos personas no hay una persona que va a firmar un contrato entre dos partes hay contratos prediseñados todo lo hacemos por internet no hay nadie del otro lado lleno un formulario y ya estoy prestando mi consentimiento y en eso tiene mucho que ver la inteligencia artificial esto que en este último tiempo está en auge nosotros celebramos contratos con una máquina ahora no tenemos a nadie del otro lado ni siquiera que nos explique lo que estamos firmando la cantidad de papeles que antes nos hacían firmar no estamos contratando con una máquina y el otro pilar es el crédito al consumo esta sociedad de consumo continuamente también hay facilidades de financiación tarjetas de crédito la aparición de las vintage financieras entidades financieras y no financieras como decía Osvaldo y hay digamos la aparición del dinero inmaterial todo esto de la billetera electrónica ¿no? en esos pilares hoy la sociedad de consumo está asentada la sociedad en la que vivimos esto es digamos entre parís si a ustedes les gusta leer sobre este tema yo les recomiendo mucho un sociólogo que me encanta leer y que habla mucho de lo que es la sociedad líquida los vínculos y él decía que el consumismo no gira en torno a la satisfacción de deseos sino a la incitación de deseos siempre nuevo esto debe estar generando otra vez necesidades ficticias lo necesito lo necesito ya y por ende si no tengo el dinero voy a tratar de de tenerlo aún no tengo dinero ahora ¿sí? adelanto el producto Sigmund Bauman es el sociólogo se los recomiendo al que le guste leer sobre la temática este habla él él usó esto de la sociedad líquida de las de la vida líquida este está bueno para que lo lean entonces como causas del sobreendeudamiento que ya las venimos hablando como las nombré recién eh se puede hablar de que comienza esta etapa en en los 90 cuando la retractación del estado de bienestar esto es cuando la persona comenzó a ser reemplazado por la máquina ya no se pagó más impuestos por esas personas y a partir de la década del 90 comenzó a migrar todo lo que es la pública pasó a ser medicina prepaga la educación pública pasó a educación privada la seguridad en crisis empezamos a pagar segura privada ante la imposibilidad de vivienda propia empezamos a pagar el alquiler ¿sí? todo migró a todo migró ¿sí? empezó a otra vez el aparecer el dinero inmaterial la facilidad de acceso al crédito la falta de regulación de las tasas de interés crisis crisis económicas que obviamente también afectan a todos los consumidores y a todos los deudores ¿sí? no estamos ajenos a eso porque una crisis económica por ejemplo la actual pandemia generó una crisis económica y hace que varíen las condiciones de fe el costo de vida o sea que también es una causa del sobreendeudamiento y obviamente que también están las causas personales del consumidor hasta no hace mucho se hablaba del sobreendeudamiento activo y pasivo y se decía que el sobreendeudamiento activo se refería más al deudor de mala fe al que compra digamos sin ser no va a poder pagar ese producto y el pasivo que es por una cuestión de causas sobrevinientes fallecimiento de un familiar sin trabajo pero la realidad es que hoy nos lleva a concluir que no hay mala fe o buena fe sobreendeudamiento activo o pasivo es una retroalimentación entre los dos hoy la gente saca créditos para pagar servicios esenciales que eso no pasaba hasta los años hasta atrás con lo cual ya no se habla de eso ni tampoco se habla y tampoco me gusta digamos en cuestiones del sobreendeudamiento de hablar del consumidor responsable ¿sí? porque hoy somos todos digamos víctimas de esta publicidad que nos induce el sobreendeudamiento y la poca educación financiera que tenemos entonces no podemos pedirle a un consumidor que entienda de interés anual de costo financiero total de todas las cosas que hay que entender para que no nos joroben la vida ¿sí? así que no me gusta hablar de deudor de mala fe o buena fe me parece que eso ya quedó en desuso bien otra cosa que 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 habló este Osvaldo en su exposición y que me parece que que tiene en cuenta con este elemento del crédito y las tarjetas de crédito es el pago mínimo que muchos preguntaban ahí sobre qué pasa con el pago mínimo a ver el pago mínimo nos lleva sí o sí a un círculo vicioso es la realidad fuera de lo que las últimas normas del banco central y los plazos de gracia ustedes tienen que pensar que yo realizo una compra de 12 cuotas por ejemplo ¿no? vamos a la normalidad se reduce mi límite ¿sí? en la tarjeta de crédito entonces luego voy a necesitar la tarjeta de crédito para comprar otra cosa pero no me va a alcanzar el límite entonces la voy a comprar en efectivo no tengo para pagar la tarjeta de crédito entonces pago el mínimo ¿sí? al mes siguiente el banco me va a aplicar los intereses por esa refinanciación que se va a sumar al capital a los gastos comisiones gastos administrativos que ya debo pagar ese mes no puedo pagar el mínimo no puedo pagar lo que me vino este de lo anterior más la cuota actual ¿qué hago? voy a sacar un préstamo personal porque me dicen ¿qué me dicen? un préstamo personal que tiene una tasa más baja entonces pagás toda la tarjeta y después y ahí se arma un círculo vicioso porque después yo no puedo pagar recurro a ese préstamo personal en una financiera después no puedo pagar ese préstamo y saco otro crédito para pagar ese crédito entonces se hace un círculo sin fin ojo mucho ojo con el pago mínimo ¿sí? yo sé que ahora con las nuevas disposiciones del banco central se puede utilizar de la refinanciación del plazo de gracia hay que preguntar ¿sí? pregunten pregunten al banco emisor de la tarjeta si tienen si tienen dudas vayan a un organismo de defensa del consumidor sáquense todas las dudas a ver si en esos tres si en esos tres meses de plazo de gracia me van a cobrar algún tipo de gasto si si después en la refinanciación este voy a poder pagar el total de la tarjeta no voy a poder pagar qué gastos me van a cobrar mes a mes ¿sí? hay que tener en cuenta no solo el costo financiero las diferentes tasas de interés este y esto que nadie lo tiene en cuenta pero los gastos esos gastos administrativos que uno pasa de largo es muy importante costo de renovación esas cuestiones que uno no repara pero después en la suma final es bastante complicado ¿sí? bueno obviamente recurrimos también a otros modos de financiamiento ¿sí? que no solo son las tarjetas de crédito aparece ese financiamiento en esta sociedad de consumo actual el préstamo bancario como ya lo nombramos los préstamos a tasa cero ojo siempre verificar no son mi duda si son a tasa cero estos préstamos últimos que han sacado las tarjetas de crédito no bancarias que mencionó Osvaldo esto de por ejemplo yo puse MR Palabela la 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 de Coto y tal tarjeta naranja esas son tarjetas de crédito que no son bancarizadas ¿sí? la aparición de la Fintech ¿sí? esta que está esta palabra que está tan de moda que es la tecnología aplicada a la financiación y brindan digamos servicios financieros a través de hoy del celular préstamos online ¿sí? entidades no registradas y no controladas que esto es una de las cuestiones que hoy como decía Henry al inicio antes el podio de en los organismos de defensa consumidores la telefonía celular o los planes de ahorro hace tres años por lo menos en el primer puesto está esto los préstamos online vamos a hablar un poquitito de esto estos préstamos fáciles que se sacan por internet acá yo para que tengan en cuenta pero hay una eterna de 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 empresas de estas prestamistas efectivo sí mango compañía inversora americana que son de Winans como nombró Osvaldo Patagonia Cred Money Credit Pass préstamo Luquitas que me llamó mucho la atención el nombre ahí está en la foto préstamo Luquitas cash online yo te presto Sol Crédito Vibus bueno préstamos frescos bueno los nombres que te puedan y que se puedan imaginar hay continuamente hay una publicidad por todos los medios que te ofrecen estos créditos en un momento a personas bancarizadas sí hace dos años por ejemplo nosotros tuvimos muchos problemas porque se los ofrecían a los empleados municipales aparecían en las redes sociales en los teléfonos en los lugares que ellos más en las redes que ellos más frecuentaban préstamos ya obtener tu crédito entonces o a los jubilados o a los docentes también nos pasó pero nos pasó muy específicamente hace dos años con la empresa Buenanz que nosotros verificamos que muchos empleados municipales empleados municipales cuya cuenta sueldo tenían en el banco provincia habían recibido préstamos de Buenanz que se llamaban efectivo sí o compañía inversora latinoamericana y que a través del rellenado de un formulario por internet o les llegaba un whatsapp y clickeaban o entraban para sacar un préstamo porque por facebook le aparecían esas famosas cookies ojo porque a través de esas cookies nos investigan a ver qué páginas nosotros estamos nosotros estamos a ver qué tipo de deudor soy resulta que bueno empezaron a sacar préstamos a través de esas páginas de efectivos y demás lo vamos a ver después pero estaban directamente digamos les descontaban de su cuenta sueldo ¿qué pasaba? cuando iban a cobrar su sueldo estos empleados municipales llegaban a su cuenta sueldo y no tenían nada nada pero nada y iban a la oficina muy angustiados porque no tenían para cobrar su sueldo ¿qué pasa? uno con esa publicidad tan agresiva ya tenés ya podés comprar lo que quieras el monto que quieras ya te lo doy con mínimos requisitos uno se deja convencer lo saca la necesidad lo aprobó previamente que se aprovechan de la necesidad de la gente ¿sí? y no lee los términos de condiciones pone el DNI pone el CBU pone la clave listo a las 8 horas tenés los 48 mil pesos que pediste pero después vas y tenés más de un débito débitos con distintas razones sociales te dejó el sueldo y las tasas de interés que son más que usurarias entonces ¿qué vimos? a través de esta práctica de los distintos reclamos de los distintos reclamos de los consumidores el modus operandi que tienen estas empresas no financieras o pseudo financieras o como lo quieran llamar ofrecen sus préstamos por redes sociales o de manera telefónica los requisitos para acceder en menos de 48 horas se acreditan el dinero las personas colocan los créditos en personas que saben que no van a poder pagar generalmente personas no bancarizadas o con bajo acceso a servicios financieros falta de información obviamente alta opción en teléfonos móviles esto de la vintage ahora más sobre todo a partir de la pandemia todos nos manejamos a través de los smartphones del teléfono entonces de las redes sociales aparecen bueno esto que decía débitos se encuentran con códigos desconocidos voy a mi cuenta sueldo y veo que que tengo un débito un débito de una fundación un débito de una editorial pero si yo contraté con efectivo sí me aparece editorial a tártida porque me aparece mutual tal la paz porque si yo en realidad saqué con efectivo sí porque tercerizan esos débitos ¿sí? múltiples débitos en un mismo mes aparte sueldo qué pasa esto genera una imposibilidad del banco de extender el stop débit el famoso stop débit yo si tengo un débito que no puedo pedirle al banco hacer el desconocimiento y decirle no mirá bloqueame este débito porque la verdad que no sé de qué es voy a averiguar de qué es y después digamos vemos si realmente lo contraté o no pero qué pasa estas entidades como yo les decía tercerizan estos créditos ¿sí? entonces te van apareciendo meses entran a tu cuenta con distintos códigos desde el cuento ¿sí? eso hace que se imposibilite este stop débit que se llama en el banco bloqueo de un código para que no te entre más y no te debite más dinero ¿sí? otras cuestiones del modus operandi estas filas del atraso de una cuota te extraen el total del dinero depositado los intereses usurarios nosotros vimos ahora que en los contratos de Buenanz en los contratos ya no son más contratos pero disponen en algunas cláusulas una tasa anual del escuchen bien 556% es una barbaridad y lo leímos nosotros porque nosotros le pedimos que nos manden las cláusulas del contrato que el de otra parte nunca la tiene si no se la pedimos nosotros entonces el consumidor termina devolviendo hasta 3 o 4 veces más de lo que pidió ahí bueno justamente ahí yo puse el ejemplo un préstamo de un consumidor que sacó por 23.000 pesos un interés nominal acto de 556 y eso no está controlado y eso es perfectamente legal y eso no es legal pero no está controlado digamos entonces como que es legal que lo dejan que ellos pueden aplicar ese interés y que el consumidor aceptó cuando rellenó el formulario y listo y no ni los términos ni las condiciones ni nada esos escudan en eso a través de la bueno esto es a través de la inteligencia cómo eligen el propio presidente de la cámara vintage decía o dice en algunas entrevistas que escuché la selección de dónde se va a colocar el crédito se hace a través de la inteligencia artificial las mismas máquinas cuando vos entrás al formulario te piden mínimos requisitos pero a través de list esto que te aparece si vos vas navegando por internet siempre te aparece un aviso que te va a aparecer una cookie de que las cookies se utilizan para tal tal que nadie bueno a través de esas cookies estas vintage van eligiendo al deudor van viendo las páginas que visitan si ven que visitas páginas de cómo pagar una deuda de cómo hacer frente a una situación de insolvencia entonces ya te seleccionan como un deudor que va a ser moroso entonces te aplican otra tasa de interés hasta analizan las faltas de ortografía en serio lo decía en una propia entrevista se analizan la falta de ortografía entonces mi perfil como merecedor del crédito la tasa de interés que me van a aplicar el crédito que me van a dar o lo que sea lo va a decidir una máquina hoy todo todo lo decide una máquina ya no hay más contrato como dijo existe el contrato firmado ya buenante dice no bueno hizo clic acá con un solo clic ya aceptó todo ya está su consentimiento lo dio no señores no tenemos que volver tenemos que pedir el contrato tenemos que si es posible tratar de firmarlo no puede ser que con un clic aceptemos toda esta cantidad de cosas y de intereses y de vulneración de nuestros derechos ahí para que lo vean puse decidir un préstamo en Luquitas que me sigue llamando la atención el nombre miren es como rellenar el formulario de un sorteo solamente te piden el archido el DNI fecha de nacimiento un celular y obviamente el banco en el que te en el que te depositan el sueldo ojo por tanto fíjense arriba que vos decidís como consumidor cuánto querés que te den y en 48 y las cuotas es todo hasta ahí muy prometedor voy a tener la plata enseguida pero ojo ahí chiquitito tenés que aceptar los términos y condiciones términos y condiciones que si entras está en la letra chica como decía una de las consumidoras en el chat en la letra chica y casi prácticamente inentendible porque yo soy abogada no me manejo bien con los números de tasas de interés y cálculos matemáticos dejo mucho que desear con lo cual no podemos entender que un consumidor este común y corriente que no que no maneja números tenga que entender la tasa de interés anual la tasa del costo total ¿sí? igual poco y nada dicen esos términos y condiciones eso es seguimos con Luquita ¿no? pero ¿qué requisitos necesito para solicitar el préstamo? te dice ser mayor de 18 años ingresos mínimos de 6.000 pesos y antigüedad laboral de 4 meses con eso tenés la plata que quieras en 48 horas imagínense lo fácil que es imagínense si no es tentador para cualquiera sobre todo obviamente tenemos digamos ante la emergencia económica explotaron todas estas ofertas obviamente en esta pandemia hubo una crisis económica global se tomaron diferentes medidas económicas como el IFE con los precios máximos refinanciación de tarjetas de crédito postergación de plazos con plazos de gracia los que mencionaron de la tarjeta de crédito yo considero que a partir de octubre porque todo se postergó hasta octubre menos la tarjeta de crédito que se volvieron a postergar pero que va a haber un mayor reglamento eso lo tengo digamos para mí va a haber vamos hacia un mayor sobreendeudamiento del consumidor ¿sí? la pandemia no no es casual quienes sí a pesar de la crisis económica global del mundo mundial quienes ganaron hay 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 quienes ganaron con esta pandemia quienes son el comercio electrónico la plataforma mercado libre las empresas de logística las fintech las billeteras virtuales todas las aplicaciones constituidas fuera del país con globo imagínense que yo estoy pidiendo algo en rapi en globo el dinero se va para una aplicación constituida fuera del país o sea que no hay solo perdedores en esta pandemia toda esta nueva tecnología que ganó muchísimo y que le viene y que resulta ganador de esta pandemia ¿no? miren para que vean para que vean un poco y se y se contextualicen en lo que es hoy la deuda de una familia promedio para junio una familia argentina un 4 adeudaba un 4,6% seguramente ahora es más un 4,6% más que en el mes de mayo ¿sí? alrededor de 1.559.738 pesos ¿sí? de los cuales la deuda bancaria o sea los compromisos asumidos con tarjetas y bancos es menor es menor la proporción ahora la mayor proporción de deuda de una familia hoy es con la deuda no bancaria aumentó muchísimo ¿sí? se adeuda un promedio de 62.000 pesos por familia promedio y la deuda no bancaria que incluye los servicios impuestos colegios salud préstamos planes de auto expensas porque uno ante una económica lo primero que decide dejar de pagar son todas estas cuestiones ¿sí? todas las patentes ¿sí? todos los impuestos entonces aumentó en la familia promedio la deuda no bancaria ¿y qué pasa? ¿cuál es la tendencia? yo adquiero desde hace unos años ¿no? se ve esto en el comportamiento del consumidor adquiere préstamos personales ya no para comprarse el teléfono de último modelo adquiere los datos esenciales ¿sí? muchísima gente iba a la oficina porque sacó un crédito para pagar el gas porque sacó un crédito para la luz ¿sí? luego no pueden pagar ese crédito y vuelven a sacar otro crédito para pagar ese crédito y se hace un ciclo sin fin ¿sí? imagínense hoy las prestamistas a deuda digamos hay una deuda con prestamistas de 106 mil millones de pesos para hoy imagínense ¿sí? si no se adeuda si no se han sacado préstamos la familia promedio argentina y hoy la realidad es que ¿qué soluciones tenemos como consumidor si nos vemos en esta situación de que no podemos hacer frente a nuestras deudas de que estamos digamos con muchos créditos muchos créditos que pagar la realidad es que el camino judicial no es hoy no hay un camino judicial completo que nos ayude en una acción específica si nosotros nos queremos meter por la vía judicial a través de algún concurso quiebra que lo han sentido nombrar capaz vamos a decir que es abogado el proceso es costoso es extenso dejemos de lado el camino judicial yo lo que considero es que el mejor camino cuando nos hemos enfrentado esta situación es el camino administrativo volver a hacer a repetir vuelvo a repetir hacer uso a los organismos y asociaciones de defensa vamos ahí vamos a concurrir ahí para que nos asesoren si nosotros este por ejemplo nos contratamos muchos créditos o no y nos aparecen estos créditos en nuestra cuenta sueldo vamos a concurrir a la oficina vamos allá nos va a saber bueno qué entidades supuestamente con la que contrataste vamos a ver si realmente contrataste vamos a pedir el contrato vamos a pedir y al consumidor a ver qué firmaste cuándo hiciste si hago una grabación telefónica hasta capturas de pantalla pedimos que puedan que puedan dar cuenta de tu consentimiento ¿sí? y entonces a partir de ahí si vos sacaste un crédito si yo lo saqué con efectivo sí bueno a ver efectivo sí qué cláusulas qué interés le está aplicando qué cobros le está haciendo todo eso lo podemos averiguar a través de un reclamo en defensa del consumidor nosotros podemos ¿sí? uno por ahí como consumidor si llama a efectivo sí primero que no lo van a entender ahora este no lo va a atender y si lo atiende todas estas cuestiones toda esta información porque ellos digamos para ellos cuanto menos información brinden mejor ¿sí? entonces recurre a la oficina de defensa del consumidor porque a partir de ahí vamos a analizar a ver bueno si está bien el contrato cuántas cuotas te quedan pagar si realmente te están aplicando bien los intereses no cuánto te queda ¿sí? la posibilidad vamos a ver la posibilidad con el banco vamos a hablar con la posibilidad del banco de hacer el stock débil ¿sí? y se pueden acordar ¿sí? en el ámbito de defensa del consumidor ¿sí? se pueden acordar refinanciaciones se pueden acordar quitas hemos llegado a muchos acuerdos operables ¿sí? que se terminan cumpliendo porque obviamente que si no se cumplen esos acuerdos nosotros podemos llegar a multar ¿sí? a multar y a cautelar ¿sí? eso desde el organismo de defensa del consumidor ¿sí? por ejemplo para que vean últimamente celebro la acción de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia y también de la dirección nacional porque están digamos actuando en la defensa de los consumidores y sobre todo con este tema de las vintage ¿sí? ahora hubo una denuncia hace poco a seis de las empresas estas que nombrábamos ¿sí? por estafa a jubilados y a beneficiarios de la de la asignación universal por hijo pero bueno se dieron una investigación desde propia de la Secretaría de Defensa del Consumidor que estaban aplicando intereses abusivos cláusulas abusivas entonces los sancionó se los multó y además se originó obviamente una causa penal que está en tratamiento las compañías Winans otra vez denunciadas ¿no? efectivo urgente punto clic Patagonia CRED son las más nombradas pero bueno celebro que sea digamos que se haya producido y que hoy por hoy digamos se denuncien ¿sí? desde la Secretaría de Defensa del Consumidor que está desde la dirección provincial perdón que está actuando con este tema ¿sí? acá vamos al artículo 36 para que lo tengan lo recuerden lo lean de la ley 24.240 como decía primero está la Constitución Nacional para todos nosotros artículo 42 que dice que el artículo 42 de la Constitución Nacional habla de la protección de los intereses del consumidor ojo de los nuestros intereses económicos después de la Constitución Nacional viene la ley de defensa del consumidor y hoy para la protección de este consumidor sobreendeudado la norma más clara más importante dentro de todo el contexto normativo de nuestro país código civil código leyes especiales es el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor que ya la nombró Osvaldo y que es muy importante que la tengan en cuenta las dejo acá no se las voy a leer porque se va a ser muy largo pero sí ahí nos dice qué es lo que tienen tanto entidades bancarias como no bancarias financieras o no financieras que dependan del banco central o no dependan del banco central tienen que cumplir con esto ¿sí? tienen que describir te voy a otorgar un préstamo tienen que describir el servicio que te voy a prestar el importe a desembolsar inicialmente si existe la tasa de interés efectivo anual el total de intereses a pagar o costo financiero total que nada ninguna de estas te las va a informar al principio si no lo metemos nosotros a indagar difícilmente el consumidor digamos tenga acceso a esta información ¿sí? la cantidad y pescilla y monto de los pagos a realizar los gastos extra seguros o adicionales ¿sí? todo esto tienen la obligación de respetarlo y cuando te van a informarte ¿sí? cosa que no lo hacen obviamente y lo hacen después cuando iniciaste un reclamo de defensa al consumidor y nosotros le obligamos a digamos edificar toda esta información algunas sugerencias desde defensa del consumidor que podemos hacerle primero que nada reflejamos antes de sacar un crédito sobre la conveniencia vamos a ver que se termina convirtiendo en un círculo vicioso ¿sí? no nos dejemos llevar por esta publicidad constante y promesas falsas y que me aparecen en Facebook en WhatsApp en... no paremos un minuto realmente lo necesito lo necesito para pagar esto lo necesito para subsistir reflexionemos paremos un minuto no nos dejemos convencer ni abatatar como digo yo con esta permanente publicidad siempre pidamos información siempre antes de rellenar un formulario por más que lo veamos fácil tenemos que saber quién está del otro lado si en la web no tiene la información de la razón social de vida porque por ejemplo dice efectivo sí pero la razón social es Winans ¿sí? el domicilio legal el quit ¿sí? derecho a pedir una copia del contrato por lo menos que nos manden para leerlo antes o para ir con el contrato a defensa del consumidor y que nos asesó ya si está si estos datos no nos dan estos datos o no están en su página web ya yo desconfío de con quién estoy contratando o de dónde estoy tomando un crédito ¿sí? lo principal es desconfiar ¿sí? consultar si tenemos la posibilidad consultemos referencias en internet hoy están un montón de páginas de asociaciones tu queja suma un montón de páginas de internet donde podemos googlear a ver si hay quejas en esas empresas o no ¿sí? quedamos cuando nos llega un link por whatsapp o por redes sociales invitándome a tener dinero o no tratar de no frenar y decir bueno vamos a ver de qué se trata quién está del otro lado es muy importante no brindar información financiera ni personal ¿sí? consumir las condiciones del préstamo y esto en esto está el artículo 36 y la falta de información antes de contratar siempre tengo que que tengo que hacer preguntas para saber yo y estar informado que y sigo digamos insistiendo con esto ¿qué tipo de interés me aplica? ¿cuál es la tasa? ¿cuáles cuotas que debo pagar? ¿cuántas? ¿con qué periodicidad? ¿me van a cobrar gastos en comisiones? ¿puedo cancelar anticipadamente ese crédito? ¿tengo derecho a arrepentirme? ¿sí? son algunas de las preguntas que antes de aceptar ese crédito podemos hacernos y nos debemos hacer y a nosotros mismos y a ellos y si no nos contestan antes siempre vayan a una asociación o a un organismo de defensa del consumidor por favor ¿sí? porque esta data la tenemos que tener en cuenta porque después vienen esos débitos más débitos en un mes nos sacan toda la plata ¿sí? después vienen los malos momentos y esto es una sugerencia también que sirve para todo el comercio electrónico que es que te asegure de que la página sea segura ojo ahora en un simple símbolo nos dice un candadito de que la página es segura y eso vale para todo no solo para los créditos sino para cualquier compra electrónica otra cosa otra sugerencia que les hacemos desde la oficina a todos los consumidores analicen los movimientos de su cuenta muchas veces vienen consumidores diciendo mira me apareció este préstamo otra vez seguros mutuales una fundación y capaz que se dan cuenta yo una vez contraté con efectivos o con lurquitas préstamos pero me aparece mutual no sé San Cayetano no sé qué es bueno ahí van movimiento de cuentas si se advierten algo que no conocen o van a preguntar al banco y le piden el stop debit o van al organismo de defensa del consumidor con la fotocopia de ese movimiento de ahí e iniciamos un reclamo a esa entidad ¿sí? la iniciamos a la entidad y si no conocemos el domicilio o la razón social vamos a pedírsela al banco nos la tiene que dar toda la información para saber por qué te está cobrando eso por qué te está debitando eso y que nos demuestre si realmente vos contrataste o no contrataste crédito o lo que sea que te estén debitando producto o servicio atentis lean los movimientos de cuenta analícenlos otra cosa con nuestros datos personales seguramente más de uno nos ha pasado que vamos queremos sacar un crédito realmente y nos dicen que no porque estamos en el veraz ahora no sabemos por qué estamos en el veraz nosotros tenemos derecho digamos podemos entrar a la página del banco central hoy está el veraz oficial del banco central que es el registro oficial del banco central vos podés ingresar podés verlo una vez cada seis meses con tu número de CUID y hay otros bancos de datos como el famoso veraz que se llama así veraz en esas bases de datos la información tiene que ser cierta clara y si detectamos que nos dicen mirá vos figurás en el veraz no te puedo dar este crédito este crédito personal no te puedo dar esta tarjeta bueno no a veces porque hace 10 años se atrasó en una cuota de Movistar en una cuota de teléfono o de lo que sea capaz que eran 5 pesos y te informan el veraz o capaz que la pagaste y nunca te sacaron de ese informe anómalo o erróneo nosotros tenemos derecho a que se corrija emanente esa data esa información errónea si si yo tengo una deuda y no la pago voy a estar informados mínimo 5 años si si la deuda y la pago tengo que pedir el libre deuda siempre pedir el libre deuda si como lo pido bueno me acerco a la empresa pero la realidad es que por ejemplo hoy en Madariaga en general Madariaga y todas las empresas ninguna empresa está con atención personalizada entonces yo le digo bueno van a recurrir a la oficina de defensa del consumidor nosotros le decimos aparece en el veraz porque vamos a pedir un veraz pedimos aparece por telefónica bueno no pero yo ya pagué esta deuda hace tanto tiempo o prescribió porque también prescriben las deudas eso tienen que tener en sus años de prescripción es decir que ya no te si no te la exigieron por un tiempo determinado no te la pueden exigir pasado ese tiempo determinado entonces nosotros como vamos a iniciar un reclamo para que te emitan el libre deuda y esto es muy importante si yo pago una deuda exigía el libre deuda porque eso es lo que yo después vamos a mandar al banco central o al registro que sea para que corrijan esa base de datos este errónea que tienen sobre nosotros y que nos perjudica en el económico porque después si realmente queremos sacar un crédito una tarjeta de crédito porque si lo necesitamos o porque realmente están las condiciones dadas no nos los van a otorgar otra cosa esto es una charla seguramente que tienen para después en otra parte del curso pero que estamos teniendo muchísimos problemas con el robo de identidad y esto es con las nuevas tecnologías vintage inteligencia artificial smartphone el phishing el phishing seguramente lo he oído nombrar es una técnica de que utilizan los ciberdelincuentes porque se llaman ciberdelincuentes con la con el fin de obtener información personal bancaria claves de seguridad ¿sí? para cometer estafas entonces con diferentes llamados telefónicos mails mails de por ejemplo mercado pago con un dominio arroba gmail por instagram por ahí o facebook se pone la foto de perfil el logo de mercado libre o mercado pago y te hablan diciéndote que tenés que actualizar tus datos de seguridad o te llaman diciendo que son de ANSES y que te van a ayudar a un trámite jubilatorio o con el IFE que he pasado te van a ayudar a cobrar el IFE entonces de esa manera te van lo que tratan es de obtener tus datos personales bancarios claves de seguridad luego introducirse en tus cuentas y o sacarte préstamos o sacarte el dinero de tu cuenta o cometer estafas hay que estar atentos llega un mail ojo con el dominio ojo el dominio es el arroba tal ha pasado de hoy todos operamos la mayor que hoy simplemente apoyando el celular sobre una factura podés pagar con el código QR y todo eso entonces te contactan por Instagram ha pasado que con la foto de perfil de Mercado Pago te contactan diciendo tenés que actualizar tu clave de seguridad y uno le pasa así acá un mail te acaba de llegar un mail con Mercado Pago arroba Gmail y vos creés que sí porque tú alguien que tiene las fotos de Mercado Pago en el Instagram o en el Facebook y terminás siendo víctima de esa estafa porque te hacen hacer una cantidad de claves y te terminan sacando dinero de esa cuenta de Mercado Pago así como de todas las cuentas bancarias y demás de eso estamos teniendo mucho muchísimo muchísimos reclamos así que ojo ojo con compartir datos personales claves de seguridad ningún organismo oficial te va a pedirte estos datos personales si no ha pasado también con los premios te ganaste un premio te ganaste un cero kilómetro te ganaste tanta plata en efectivo entra acá para hacer no no si no participamos de un sorteo difícilmente nos ganemos un premio si lo que quieren es que cliques el link o respondamos a ese llamado telefónico con todos nuestros datos para después cometer estafa si también tener en cuenta esto lo dijo Osvaldo también y me parece súper importante que lo tengan en cuenta porque van muchos consumidores muy angustiados porque les llegan estas notificaciones o está el deudor incobrable moroso incobrable te vamos a embargar hasta todo te llaman el teléfono si estos estudios de cobranza llaman hasta al propio empleador de la persona del deudor en diferentes horarios a diferentes miembros de la familia te llega una carta documento con apariencia judicial diciéndote que te van a embargar todo eso va en contra es una conducta violatoria del trato digno y el trato digno es algo que muchos no tenemos en cuenta y es clave en la ley de defensa del consumidor está en el artículo 8 bis ahí está mal puesto pero está en el 8 bis no te puede una notificación de este tipo con apariencia judicial a lo único que le tenemos que hacer caso es si nos llega una notificación de una cédula de un juzgado que nos en un juicio esto que te dicen que te van a embargar que comuníquese ya porque aparte o a uno le dicen que se comunique con ese estudio de cobranza que te dicen que tenés una deuda de 100.000 pesos y la arreglas con 5.000 porque son estudios que se dedican a comprar deudas y después tratan de esa deuda lo que se pueda entonces a través de diferentes mecanismos intimidatorios bueno con un par de pesos lo arreglamos y listo viven de eso bueno perdón alguien que trabaja en un estudio de cobranza pero realmente son conductas que atentan contra el trato digno y realmente hay mucha gente que va angustiada porque le van a embargar la casa el auto todo y no saben de qué es y no saben por qué y capaz que es por una deuda chiquitita de hace un año que ahora la compró este estudio de cobranza y por cualquier medio lo quieren cobrar bueno son algunas de las de las gacetillas que nosotros hagamos continuamente de defensa del consumidor porque yo pienso que lo principal es nuevamente estar advirtiendo al consumidor y estar alerta porque la principal herramienta que tenemos como consumidor a defendernos de esto es estar alerta la desconfianza ¿sí? estas son algunas de las que sacamos por ahí son imágenes que asustan pero queremos lograr eso no ganaste un premio no atiendas números privados ni desconocidos lo que está pasando mucho ahora que justamente estamos esperando tener una reunión con el banco central es que a raíz de estas situaciones muchos han creído que ganaron un premio y pasan sus claves te llevan hasta el cajero pasan sus claves de CDU pasan claves de otras personas a las que le piden para que le partan las diferentes cuentas porque en tu cuenta no te pueden acreditar todo y después el banco una vez que entran a tu cuenta estos estafadores no solo que te sacan tu plata sino que piden adelantos de haberes piden préstamos y entonces cuando uno al consumidor y va a hacer el reclamo al banco y el banco hoy ¿qué te dice? no nos podemos hacer cargo de todos los cuentos del tío si la clave es intransferible y lástima que creyó que ganó un premio bueno contra eso en este momento estamos batallando estamos esperando tener una reunión con el banco central porque considero y creo que la mayoría de los que trabajamos en la trinchera que el banco se tiene que hacer cargo que hoy no le puedo decir a un consumidor porque está pasando no, mirá el préstamo como si lo hubiera sacado porque el banco no se puede hacer cargo del cuento del tío ¿sí? hay que con el avance de estas tecnologías y de esta nueva tecnología y de este concurso electrónico además tiene que avanzar las medidas de seguridad del banco ¿sí? tenemos otra situación también que pasó la semana pasada que esto ya es una referencia de clave que alguien creyó en un premio y transfirió sus datos no directamente le clonaron a un consumidor su tarjeta celular y en otro celular le bajaron el token el BIP token que el homebank un consumidor que no usaba no va a este sistema o sea no hacía transferencias por celular no él lo hacía por ventanilla y durante la pandemia no hizo más nada porque no se manejaba con estas aplicaciones ¿qué pasa? de repente le sacaron todos los ahorros de la caja de ahorro resulta que estuvo bloqueado su número bloqueado un par de días antes y se dieron cuenta que se había clonado esa tarjeta ese celular como si fuera otro y en ese celular nuevo bajaron todo el homebanking el BIP token para realizar estas transferencias se metieron en la cuenta esa plata de la cuenta fue transferida a otras cuentas y así se van transfiriendo ¿sí? a diferentes cuentas y esa plata se desaparece y acá ¿qué pasa? tenemos un consumidor que fue víctima de un Estado que nunca confió ni pasó su clave en este caso nadie conocía su clave la única persona que conocía era la que se la dio en el banco que nunca le dijo cambiala pero bueno en ese momento la persona del banco te ayuda y te dice bueno acá te doy la clave del homebanking por si lo querés usar en algún momento digamos no hubo transferencia de clave no es que el consumidor se confió en algo y acá en este también la responsabilidad es del banco porque el banco tiene que adaptar las medidas de seguridad a las nuevas tecnologías es la realidad ¿sí? hoy todos operamos por celular todos operamos por internet entonces el banco se tiene que hacer responsable y en eso estamos en este momento batallando desde las OVICS esperando también una reunión con el banco central para ver si podemos lograr esto ¿sí? y bueno continuamente campaña de difusión como se llama continuamente porque hay que estar alerta porque porque en este momento de pandemia es continuo este método este phishing por todos lados llaman a jubilados llaman a personas mayores a sus líneas fijas y le hacen creer estas cuestiones y uno por el desconocimiento transfiere sus claves y comparte sus datos a quien no sabe quién está del otro lado y después todos los malos posteriores ¿no? así que por favor alerten yo me fui de tema pero la realidad es que nos está sobrepasando y nos duele la cabeza todos los días con este tema porque es así es una realidad que estamos viviendo alerten a sus adultos mayores y a los niños también porque hoy los menores ya tienen celular a mano hacen compras por internet ya pueden tener su billetera electrónica y su CBU CBU con B corta CBU virtual ya pueden tener su CBU entonces ojo alerten no vamos a creer en todo en todo los organismos oficiales no se van a comunicarnos con nosotros pidiendo estos datos no pasemos datos por internet no pasemos datos por teléfono no cliquemos en cualquier link que nos pasan estemos alertas por favor bueno y gracias por escucharme capaz que me extendí muchísimo y me extendí muchísimo más del tema del que tenía que hablar pero la verdad es que yo me Henry como vos sabés me enchufo y puedo hablar toda la tarde pero estoy abierta a las preguntas que quería y claro realmente muchísimas gracias muy buena la exposición va un aplauso virtual porque bueno no hay aplausos en esto pero no, no me parece que además mientras charlabas mientras te escuchaba bueno se me ocurrían un montón de situaciones que hemos vivido pensaba nosotros en la Defensoría del Pueblo en un momento en el área de consumidores salimos a hacer una especie de relevamiento y habíamos encontrado en la Ciudad de La Plata en las cuadras céntricas algo así como 40 de estas pseudo-mutuales pseudo-financieras que nadie controla y hacíamos una especie de actuación donde íbamos a preguntar bueno ¿qué papeles? porque viste esto que es no tenés que presentar documentación no tenés que presentar papeles todo es fácil todo es rápido y lo que siempre pedíamos es que queríamos ver el contrato y nos decían no el contrato no tenés que firmar unos papelitos era la respuesta y el contrato no y te daban en la medida que tengas un recibo de sueldo bueno te daban el valor de tu sueldo y devolvías 3, 4, 10 veces más y el tema es que ahí se firman pagarés en blanco el tema es que la gente se entera de que tiene un problema con esto cuando le llega el embargo digamos cosas realmente bueno y me acordaba una situación una de mis primeras actuaciones en la defensoría una mujer que le llega una intimación por una deuda de una pseudo cooperativa que le pedía como si te dijera plata de hoy 10 mil pesos bueno hicimos una presentación un pedido de informe donde le planteábamos la necesidad de que nos expliquen de acuerdo al artículo 36 bueno cuál era la deuda los montos la tasa todo lo que pide el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor y le decíamos que íbamos a ir al INAES porque era insisto una cooperativa el INAES regula las cooperativas y las mutuales rápidamente el abogado nos llamó terminamos en una audiencia conciliatoria yo representando a la mujer y de esos 10 mil pesos de deuda le descontaron como digo en proporción 8 mil y los 2 mil que le querían que le cobraron le dieron 10 cuotas de 200 pesos o sea todo por qué porque la mujer vino encontró una irregularidad denunció discutimos había una deuda inicial existía una pequeña deuda pero estaban cobrando toda una serie de valores que nadie sabía bien porque bueno trato de abonar con esto lo que vos decías cuando te aparece el reclamo cuando te aparece la deuda hay empresas supuestamente más serias como Telefónica que te quería cobrar deudas de 10 años atrás y tal vez vos tenías esa deuda el tema es que no podían reclamarla vos no tenías por qué pagarla y te intimaban con el veraz y te intimaban con todas estas cuestiones por eso insisto digo abonando lo que vos decías la necesidad de ante la duda vamos a la oficina al organismo a los distintos lugares donde a una asociación de consumidores a la defensoría al pueblo a los distintos organismos que tenemos donde podemos hacer el reclamo sacarnos la duda alguien que nos asesore y no porque muchas veces hasta esta tentación debes 10.000 pero si pagás 3 quedás liberado y mucha gente termina pagando esta es la realidad como así también cuando diste debajo una tarjeta de crédito el pedir el libre deuda porque bueno porque justamente a veces quedaron 20 pesos que dentro de 4 años son 5.000 pero que la deuda del banco o la tarjeta se la vendió a estas financieras o a estos fideicomisos que se dedican a cobrar deuda y vos tenés un problema dentro de 3 o 4 años por 100 pesos que se transformaron en 5.000 y uno podría seguir hablando de muchas historias vi que alguien había escrito sobre el banco Superville y digo el banco Superville debe estar entre los primeros o de los más delincuentes aprovechándose de los jubilados yo pongo a dos el banco Superville y el banco industrial pero el banco Superville llegó a exigirle a los jubilados para cobrar su primera jubilación exigirle la compra de un electrodoméstico y nosotros tuvimos un caso en Chacabuco donde el banco le exigió a una jubilada comprar un electrodoméstico para poder y la mujer dudó 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 pero terminó comprando que además quiso comprar una licuadora y le dijeron no algo más grande por supuesto lo pagó mucho más caro del valor de mercado lo compró financiado bueno el problema es que ella firmó aceptó y se hizo una audiencia en defensa del consumidor y bueno había una realidad pero había un abuso por parte del banco en no dar información o dar información incorrecta de la misma manera que yo coincido con Bocos en decir bueno la responsabilidad del banco en el tema de las estafas pero también la responsabilidad del que le otorga al consumidor créditos porque total como tiene un salario o tiene donde descontarle le otorga créditos sin mirar la capacidad o sin mirar el endeudamiento que tiene y después la culpa es del consumidor que hay miles de motivos por los cuales sacó esos préstamos sacó esos créditos entonces la verdad la importancia de decir bueno no es culpa solo del consumidor la generación de necesidades ficticias el bombardeo de casi sos un idiota si no aprovechas el crédito tan rápido tan simple que te dan la plata y después bueno a eso sumarle la crisis económica sumarle un montón de situaciones que hacen que la crédito termina pero se le dan créditos irresponsablemente por parte de las entidades yo te voy a pedirte algo que han pedido varios que ese power con tu propiedad intelectual y con todo tu trabajo lo tendrás que compartir para que en el classroom todos lo puedan tener porque lo han insisto que lo han pedido y además si no lo hubieran pedido yo te lo hubiera pedido porque está muy bueno está muy claro y con mucha información y estamos en el límite pero alguna de las tantas preguntas que han hecho ahí Juan te vas a trasladar alguna o algunas como para y si no te traeremos de nuevo otro día a contestar las preguntas exclusivamente Milagro que ha generado muchas claro no bueno como bien decía Henry estamos muy sobre el límite la mayoría de los participantes han digamos aplaudido la exposición Milagro la verdad que fue muy clara muchos de ellos hablan de lo importante que es tener toda esta información que uno no tiene todos más o menos manifiestan alguna algún caso de los que vos ibas contando o el abuso en el momento de dar debajo una tarjeta de crédito o en un préstamo o el banco Superville como bien decía Henry acá los los expositores agregaron otros dos bancos el Columbia y el Patagonia a la larga lista seguramente de bancos que todos van a poder marcar como en posición dominante otras personas hablaban de qué hacemos con esto de digamos cuando los servicios financieros se aprovechan de gente vulnerable o de escaso recurso o de escasa formación y yo bueno te quería resumir en definitiva qué es lo que vos pensás Milagros que cuando vos hablabas vos ves un horizonte de sobreendeudamiento de un sobreendeudamiento mayor entonces digo acá qué estamos pensando qué se te ocurre a vos que el Estado puede hacer para ayudar a los consumidores para ayudar a los usuarios de estas tarjetas de crédito a no seguirse sobreendeudando ya algunas cosas hablaste vos como las campañas de educación pero bueno te dejo el cierre a tu a tu cargo digamos sí mirá yo creo que desde el Estado tiene que haber obviamente una política muy activa no solo desde los organismos sino de las asociaciones que ya lo venimos haciendo con esto de la educación financiera pero como decía Henry esto del crédito responsable ¿no? Controlar registrar estas entidades no financieras porque no están registradas en ningún lado ¿sí? Registrarlas controlarlas poder hacer que los acuerdos en defensa del consumidor o bien crear una instancia administrativa no judicial no judicializar el tema tratar de crear una instancia administrativa en la que ahí se resuelva un acuerdo y en todo caso después si no se cumple si se vaya una instancia administrativa hoy la vía más que vuelvo a repetir la vía más fácil o la única vía que hay salida del consumidor es esto es ir a defensa del consumidor a estos organismos pero si el acuerdo el acuerdo que 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 se llega ahí después puede ser hacerlo valer en sede judicial o no nosotros la realidad es que hoy estamos con los reclamos que van se resuelven favorablemente todas las empresas vienen contestando se llega a una quita se llega a una quita de deuda o a una refinanciación cuando realmente se sacó ese crédito o realmente no se sacó y no lo pueden demostrar se digamos obviamente condona esa deuda y se obliga al reintegro y si no se va a una multa pero si me dice que tienen que digamos tenemos que tender no más que a la prevención que lo estamos haciendo y la educación financiera porque lo hacemos todos los otros a una cuestión de saneamiento a crear una instancia administrativa en la que bueno me veo saqué todos esos créditos necesito ir a digamos antes de lo que es judicial de judicializarlo y ya a partir de ahí que ese acuerdo que logro lo controle una autoridad de aplicación controle que se cumpla saqué el crédito lo cumplo me bajaron las tasas detectaron cláusulas adoptivas llegué hasta refinanciamiento se cumple me dan la libre deuda y terminé ahí una instancia que sea digamos para todos y no llegar a una instancia publicada a mí no me convence esto de solamente habrán hablado habrán escuchado hablar de pequeños concursos y quiebras o esas cuestiones judiciales no para mí tiene que ser un antes hoy las que estamos capacitadas es las oficinas de defensa del consumidor o las asociaciones o bien crear digamos entidades de ayuda al consumidor sobre el deudado que tengo entendido que en Mar del Plata había o hay una 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 entidad un organismo administrativo específicamente para el consorso sobre el deudado esas políticas activas ¿no? no solamente educar al consumidor sino también educar al prestamista vamos a decir que ha sido responsable y que sobre todo haya un registro y un control un control exhaustivo de estas financieras y de estos prestamistas que hoy no reciben control de ningún tipo y van ingresando de acuerdo a las nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de operar de la gente ¿no? y que con esta pandemia se vio digamos multiplicado multiplicado no no y yo te preguntaba eso precisamente milagros porque digo el Estado ante estas prácticas reiteradas porque como vos bien contás no es que de repente en Luquitas esta fue a uno sino esta fue a varios ¿no? entonces como el Estado toma políticas activas ante las reiteradas conductas abusivas ilegales ¿no? los puede dar de baja de alguna forma esto que decís vos me parece muy importante crear ese registro ese control de estas entidades que van al margen de la ley pero sin embargo hacen las cosas dentro de la ley hasta que se demuestra que son ilegales ¿no? Exactamente y tener en cuenta y vuelvo a repetir que hoy el único control o la única normativa es la ley de defensa del consumidor quizá no estás en el banco central pero a partir de que un consumidor pasa a la puerta del organismo de defensa del consumidor la ley nos indica que en caso de duda vamos a resolver a favor del consumidor nosotros le creemos al consumidor y todo va en favor del consumidor ¿sí? entonces en algún momento hablaban el consumidor no tiene que probar nada el que tiene que probar que contrató ese crédito o que firmó o que prestó su consentimiento es la empresa ¿sí? nos pasa la puerta del consumidor mirá me vino no sé me está saliendo esta mutual en el en el movimiento de cuentas yo nunca contraté nada bueno tranquilo vamos a ver qué te sale vamos a averiguar y vamos a averiguar y ahí le pedimos todo a la carga de la prueba quien tiene que demostrar todo es el prestamito ¿sí? entonces muy importante tener en cuenta que hoy la única normativa es el artículo 36 de la ley 24.240 para esas empresas no financieras no controladas y no registradas ¿sí? que está bien nos aplican un interés si nosotros no nos damos cuenta nos terminan aplicando un interés posurario pero si nosotros vamos a defensa del consumidor ahí nos van a detectar si realmente están aplicando interés posurario cláusulas abusivas en los contratos y nos van a ayudar a refinanciar y a llegar a un acuerdo ahí probablemente ese acuerdo nosotros digamos no es que llegamos al acuerdo y nos olvidamos del tema por lo menos en el criterio de la oficina nuestra al lado del consumidor hasta que se cumpla el acuerdo y hasta que se emita el libre deuda y hasta que el consumidor no tiene el libre deuda en su mano en su poder no cerramos el expediente ¿sí? acuérdense que en todo caso si no se cierra con acuerdo no cumplen el acuerdo o se detectan cláusulas abusivas o lo que sea puede llegar a una multa la facultad nosotros tenemos la facultad de multar ¿sí? hoy hasta 5 millones de pesos pero bueno es una facultad amplia de que no solo podemos multar llegar a una multa y al daño directo que es otra figura bueno que en otro se hablara el daño directo es el resarcimiento que puede desde el organismo de defensa al consumidor aplicar para que te devuelvan el dinero por ejemplo sacaron ¿sí? el daño patrimonial que te hicieron que te lo devuelvan en sede administrativa entonces podemos llegar a eso y hasta dictar medidas cautelares ordenando el sede de estimaciones ordenando el sede de débito tenemos muchas facultades y hoy el camino es si yo me veo en esta situación acudir a estos hagan uso de definiciones del consumidor ¿sí? hagan uso de las oficinas y de las asociaciones porque es la única salida hoy por hoy a futuro sí que haya un registro que haya una obligatoriedad por parte de estas empresas de analizar a quién le voy a colocar el crédito pero ojo porque hoy hay que colocárselo a gente que no la va a poder pagar porque estudian a quienes no son improvisados juegan y circulan con los improvisados no se lo van a dar a alguien que lo va a poder así nomás ¿sí? no son improvisados otra cosa para agregar y no me extiendo más es que hace nosotros dos años nosotros denunciamos a la empresa Buenán públicamente a través de las setillas de prensa porque nos dimos cuenta que era la que estaba atrás de esas diferentes situaciones de empleados municipales que venían angustiados porque no tenían sueldo hasta el día de hoy yo no sé en qué página salimos o en qué medio salimos pero en el mail de esta oficina recibimos de todo el país denuncias por Buenán me están apareciendo créditos yo nunca con nada no sé qué hacer y bueno obviamente que nosotros les recomendamos que vayan a las oficinas de su domicilio ¿no? y si no tenemos una cerca igual nos contactamos por TLS para asesorarlo pero es importante esto es impresionante yo te digo que por semana entrarán por lo menos 10 consultas via mail por Buenán y desde esa época de hace dos años atrás y de todo el país entonces hagan uso de las oficinas hoy el camino más apropiado y más directo para resolver este problema es defensa del consumidor perfecto bueno Milagros muchísimas gracias Henry de la voz para el cierre entonces la verdad que seguiríamos un rato largo porque a medida que hablamos van surgiendo temas fundamentalmente para esto de prevenir ¿no? esto que Milagros decía la necesidad la bancarización también hace que a veces no miremos los resúmenes de cuenta o a veces y hay gente que descubre que le están haciendo un descuento varios días después o sacó un crédito una vez pero le siguen cobrando la cuota social de la mutual o de la cooperativa o de bueno hay mucho y hay mucho por regular todavía vos bien decías nosotros en la Defensoría en un momento planteamos un proyecto de ley desde el Consejo Consultivo de Asociaciones de Consumidores proyecto de ley para justamente crear un registro y regular un poco estas que no están ni reguladas ni por la ley de entidades financieras ni por la por el INAE digamos están ahí en el medio nadie las controla nadie las regula y que crecen como hongos pero se ha hecho largo les agradecemos a todos y a todas llegar hasta acá quiero sé que algunos tuvieron algunos problemas para entrar algunos miro algunos levanta la mano Silvia Cirelli que sí efectivamente hubo algún problema no le llegó el mail bueno la semana que viene vamos a hacer como hoy mandar el mail pero además vamos a poner también el link en el Classroom para que todos puedan entrar y acuérdense que hay un Whatsapp de contacto que es el Whatsapp que usamos de Consumidores Responsables para dar asesoramiento y consultas pero que lo tenemos para esto del curso que es donde están todos los flyers pero es el 221 5246662 cualquier cosa pregunten por ahí y bueno estaremos la semana que viene continuando con esta idea un tema para mí interesantísimo como inquilinos y la nueva ley y el tema de servicios turísticos que tiene que ver con los derechos que nos asisten y con una situación particular de este momento donde todo aquel que sacó un viaje compró un viaje se encuentra con que no sabe si no sabe cuándo lo va a hacer si le van a poner la plata alguien escribió algo de que había comprado en grupón y que le dicen que le devuelven que le dan crédito bueno porque los intermediarios se están quedando con la devolución del dinero bueno es todo un tema para discutir y atentos en la semana Classroom porque va a haber una tareita y el que no aprueba no vamos a hacer alguna tarea para ir fortaleciendo lo que lo que estamos todo lo que ha dicho Milagros y basarnos sobre esta temática nada nada terrible no se preocupen es como para fortalecerlo todo lo que hoy se charló nuevamente Milagros muchísimas gracias una una gran exposición Abbasano se avisó que se tenía que ir pidió disculpas le agradecemos también y un abrazo para todas y todas nos vemos el martes que viene a las 6 de la tarde hasta el martes las 6 de la tarde las 6 de la tarde muy bien ver las 6 de la tarde